Entonces sois amigos íntimos, ¿no? Pero, ¿hasta cuánto de íntimo? Bueno, vamos a ver. Bueno, pues vamos a sentarnos, para no perder detalle de esta Chirigota desde Chiclana. También muchas agrupaciones de Chiclana que nos están llegando este año, ¿eh? Chirigota y comparsa y coro, el de la Alemania, por ejemplo, ayer. Me gustó mucho el coro de Alemania, mira. Bueno, pues ahí están, enemigos íntimos. ¡No! ¡Que es Arturo de Barrio, tordeo yendo a lo mismo! ¡Súbete, Parquín, tomás una mamografía! ¡No! Tenle miedo, dicen, al barrio de las tres mil. A to' aquel que diga eso, que se venga aquí a mi barrio. Cualquier día la ONU va a tener que intervenir. Pa' medianto los conflictos que tenemos aquí a diario. Tenle miedo, dicen, de mandar aquí a callar. Que te puede dar un triple mortal cualquier vecina. No te acuerdes la pirueta y caigas mal. Y te coja cualquier vieja y te rinque en un costazo el barandá. ¡Ay, qué maldad! Desde el día en que llegué yo ya sabía que iba a ser un castigo. Que la convivencia en este bloque no iba a ser la vieja. En cada bronca, en cada cosa aquí se marca la tragedia. Es el más peligroso que el vecío de Xangu y por Nigeria. Y yo, qué maldad, qué maldad, no le da la maldad. Que vive en este bloque, vive un acto de la mafia china. Y ese que parece salivar y una vieja que mira a babucha. Que parece en forma de un saltánico que le besa. Que vive en este bloque, vive un montón, desde que al gato rosado le escriba el doy y oh. Oh, 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 oh. Es un cojero gasón. Y es que aquí hay entretan chungas. Que en mi cabero aquí se ha pegostras. Y es que aquí todo lo malo apunta. Que en mi caballo aquí se ha pegado. Es curioso por llegarte a enamorar tan solo como tú me enamoraste. Es que no sé qué hacer. Si que a día no se soñé, solo con estar contigo. Bendito carnaval, aquí tienes pa' servirte. Al deflectismo enemigo. La presentación de esta chirigota que nos retrata un bloque un poquito chungo.